Easy Music, I am with you Nena, yo te amo al instante No sé qué me hiciste, pero no puedo controlarme Tú eres mía, somos mías Nadie lo dirá, es que el día de la fecha más bonita Tú eres mi clarinete No lo olvido, me presentes Tú vives aún en el recuerdo Y síguese en mi mente No sé qué dirán mucho, pero tú eres mía Y lo digo en un segundo Te amo, amo, tú eres mía No, 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 te amo, tú eres mía No, 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 nadie lo dirá Que tú eres solo mía Y el mal presente en mi corazón vivirá Cada momento que estamos juntos No lo digo, tú daré algo Y yo sé qué, en un segundo No lo va a pasar, yo te amo al punto Yo sigo aquí, esperándote a ti Nena, no te vayas, que tú eres mi hipótesis De las letras que escribí Para mí era todo Pero ya nada Te hago un nuevo coro Sigo viviendo En ese futuro Pensando en ti Crea que me da audio No puedo olvidarte Que tú sigues en mi mente No puedo olvidarte Que aún sigue aquí presente